La fe cristiana, la fe católica, es a la vez fe personal y comunitaria, fe que vivimos en la Iglesia, en la familia cristiana. Es una fe que cada uno de nosotros hemos de profesar personalmente, nadie lo puede hacer por ti, pero que no podemos hacer solos, no podemos hacer aislados, por nuestra cuenta, sin la Iglesia. Es una fe que no nos hemos dado a nosotros mismos, sino que acogemos desde tiempos apostólicos, desde aquellos que estuvieron y vivieron con Jesús. Estamos en unos tiempos tan terriblemente individualistas, en los que parece que cada individuo es el centro de la sociedad entera, que se nos puede olvidar con frecuencia que no es así en la vivencia de la fe, en el encuentro con Jesucristo. De esto nos hablan cada una de las lecturas de este domingo. Si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre que está en los cielos, porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Pienso que son palabras que todos recordamos con frecuencia, que las tenemos muy en nuestra cabeza, pero que a todos nos cuesta bastante poner en práctica. No es fácil ponernos de acuerdo para pedir algo, no es fácil querer lo mismo, buscar un mismo fin, como no es fácil formar familia y tampoco hacer iglesia. Una familia, lo sabemos bien, no es un conjunto de personas juntas porque sí, es un conjunto de personas que tienen en común un padre y una madre, unos mismos intereses, unos mismos lazos de sangre, en los que lo importante no es lo que hacemos, lo que dejamos de hacer, cómo nos comportamos, lo importante es lo que somos, padres, hijos, hermanos. ¿Nuestra parroquia es realmente familia en este sentido? ¿O solo nos juntamos porque toca juntarnos cada domingo? ¿Somos realmente conscientes de ser hijos de Dios? ¿De que realmente Dios es nuestro Padre? ¿En consecuencia de que nosotros somos hermanos? Y este tiene consecuencias importantes para nuestra vida, como en la familia. Claro, si el que se sienta al lado es hermano, no le tendré tanto en cuenta lo que hace o lo que deja de hacer, cómo se comporta conmigo, sino que es mi hermano, que es algo mucho más importante. Por eso, como en la familia no tengo derecho de dejar de hablar a un hermano, tratarle mal por cómo se comporta, tampoco en la parroquia, tampoco en la iglesia católica, si en términos más universales. Porque es mi hermano. ¿Cómo voy a dejar de hablar a mi hermano? Y además, yo querré que tengan ese trato de misericordia conmigo cuando no haga las cosas como debo. ¿Verdad? Bueno, pues vamos a tratar de ser hermanos, de fijarnos realmente en que somos hijos de Dios, de vivir realmente ese punto en nuestra vida. Quizás nuestras parroquias, nuestra iglesia católica, sin términos más universales, tenga hoy menos fuerza porque solo nos juntamos, pero no nos unimos. No vivimos esa unidad, el preocuparnos realmente los unos por los otros, buscando los unos el bien de los otros. Cada uno de nosotros, como Ezequiel en la primera lectura, hemos sido puestos como centinelas en la casa de Israel, en la iglesia, en nuestra comunidad. Con la misma misión del profeta, más aún con la misión de Jesucristo, de cuidarnos los unos a los otros, viviendo el precepto del amor que nos recuerda San Pablo en la segunda lectura, y que sabemos de sobra, pero que tanto nos cuesta vivir en la práctica. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No es posible amar al prójimo en la mentira, conociendo lo que le daña y no advirtiendo del mal que está haciendo. Veritas in caritate et caritas in veritate. La verdad en la caridad y la caridad en la verdad. ¿Qué principios más importantes? A la hora de decir la verdad en la caridad. Es decir, la verdad hay que transmitirla con cariño, con ternura, pensando más en el que te escucha que en el que lo dice, para poderte hacer a su forma, para poderte hacer a él, realmente poderle ayudar, que esa verdad le llegue, sea transmitida, sea aceptada, acogida en su corazón. Pero también la caridad en la verdad. No podemos amar a los demás en la mentira, en aquello que no somos. Es decir, yo soy sacerdote. Si a mí me ves que rezo poco, y es mi obligación en la parroquia, en la iglesia, rezar, rezar por vosotros, aparte de celebrar los sacramentos, o que celebro mal los sacramentos, que me invento cosas en la misa, que no me pongo la casulla. O sea, bueno, cosas así, ¿verdad?, que son la obligación del sacerdote. Que en la confesión digo lo que no es. Me tienes que corregir, me tienes que ayudar. Lo mismo en el matrimonio. Si veo que una persona se está yendo demasiado con un marido, con otra mujer, o una mujer con otro otro hombre, hombre, pues habrá que decirles algo, habrá que ayudarles, habrá que preocuparnos realmente los unos de los otros. Si eres estudiante y te veo que no estudias nunca, tendré que decírtelo. Tendré que hacerlo con cariño, es verdad, tendré que hacerlo bien, tratar de hacerlo bien. Pero si te quiero de verdad, no puedo admitir que vivas de cualquier manera, que no vivas la verdad de tu vida. Porque si no, no te estaré queriendo de verdad. Es lo que nos decía Ezequiel en la primera lectura. Si yo digo al malvado, malvado, eres reo de muerte, pero tú, y ese tú somos tú y yo, todos nosotros. Pero tú no hablas para advertir al malvado que cambie de conducta, él es un malvado y morirá por su culpa, pero a ti te pediré cuentas de su sangre. Pero si tú adviertes al malvado que cambie y no lo hace, él morirá, pero tú habrás salvado la vida. Son palabras fuertes en la primera lectura de este domingo, en el Antiguo Testamento, que están plenamente vigentes hoy en día, tal y como hemos visto en el Evangelio, con el ejemplo de la corrección fraterna que nos ha puesto Jesús. Y es que nadie se salva solo. Tu salvación eterna depende de que ayudes a muchos por el camino de la vida, a conocer la verdad, a vivir en el amor verdadero, y que les dé la oportunidad de alcanzarla por Jesucristo, que es el único salvador del género humano. Sería una pena, sería una pena que después de toda tu vida yendo los domingos a misa, tratando de ayudar a los demás, rezando todos los días, confesándote con frecuencia, sería una pena condenarte por no haber corregido a otro, por no haber ayudado a otro a conocer el mal en su vida. Ahora es como si tú y yo vamos un día de excursión por el monte, y de repente hay un precipicio, y tú no lo has visto, yo te tiro de la mochila para salvarte la vida, y te doy un susto, es verdad. Porque la corrección fraterna, cuando nos corrigen en algo que no marcha bien en nuestra vida, es un susto. Claro que sí. A todos nos gusta que vaya todo bien. Pero también nos gusta que si nos equivocamos, nos ayuden. Aquel que te ha tirado de la mochila, te ha salvado la vida, aunque te haya dado un susto. Pues en el camino de la vida, antes que condenarnos en el infierno, a veces hay que dar algún susto, para que la gente que está un poco desencaminada, se encamine, a ti no sé, a mí me gustaría que si me desencamino, me vuelvan a encaminar, me vuelvan a ayudar, a volver al camino que es Jesucristo, a vivir conforme a la verdad que me enseña Jesucristo, conforme a la verdad que es en mi vida, como sacerdote, como cristiano, como hijo de Dios, como hijo de mis padres, como hermano de mis hermanos, tener esa gente cerca, que realmente me ayude a vivir como lo que soy, a vivir el amor en la verdad de mi vida. No podemos amar a los demás y ponernos de perfil con su vida, como si no fuera con nosotros. ¡Ah, es su vida, que hagan lo que quieran! Seguro, yo no estoy tan seguro de eso. Y ahora hay unos temas así como muy grandes, pero muy importantes. Un católico nunca puede recomendar el divorcio a un casado. ¡Sí, tu divorcio hace que es lo mejor! ¿Cómo que es lo mejor? No puede ser lo mejor atentar contra tu matrimonio. Hombre, si no puedes convivir con tu mujer, no puedes convivir con tu marido, ¡sepárate! Vive separado. Pero no atentes contra tu matrimonio. No, eso no lo puedes hacer, no lo puedes ni siquiera recomendar. ¡Ah, no! Y sí, por supuesto, que rehaga su vida, ¿no? No, eso es adulterio. Si estás casado por la iglesia, a los ojos de Dios, te divorcias y te juntas con otra, es adulterio. No lo puedes recomendar, porque no es amar en la verdad de lo que son las cosas, en la verdad de nuestra fe, en la verdad de aquello que creemos. ¿No? Recomendar el aborto como algo bueno, no lo puedes hacer. O la eutanasia, ¿verdad? Con una persona que está sufriendo, habrá que ayudarle a que no sufra, pero no habrá que quitarle la vida. ¿No? Ser cristianos nos compromete de verdad en el amor con el prójimo, nos compromete con la verdad que es Jesucristo para nosotros. Y tenemos que amar a los demás en la verdad que hemos conocido en Jesucristo y en la verdad que somos cada uno de nosotros, sin atentar contra ella, porque si no, no estaremos amando de verdad. Vamos a pedirle a Santa María, nuestra Madre del Cielo, que nos ayude realmente a ser iglesia, a formar familia en nuestra iglesia, a querernos como hijos de Dios, como hermanos de los otros, en la verdad que es Jesucristo para todos nosotros. Santa María Virgen y Madre nuestra, ruega por nosotros. ¡Gracias!